La ansiedad es una emoción normal que nos ayuda a enfrentar situaciones difíciles o amenazantes. Sin embargo, cuando la ansiedad se vuelve excesiva, frecuente o irracional, puede afectar negativamente nuestra salud física y mental. Afortunadamente, existen algunas formas de combatir la ansiedad de forma natural, sin recurrir a medicamentos o terapias costosas. A continuación, te presentamos 12 formas de aliviar la ansiedad con remedios naturales. 1. Toma té de manzanilla. La manzanilla es una planta con propiedades calmantes y relajantes que pueden ayudarte a reducir el nerviosismo y el estrés. Una taza de té de manzanilla al día puede ser suficiente para sentir sus beneficios. 2. Bebe té verde. El té verde contiene L-teanina, un aminoácido que favorece la producción de neurotransmisores que inducen a la relajación, como la serotonina y la dopamina. El té verde también tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios que pueden mejorar tu salud general. 3. Practica yoga. El yoga es una disciplina milenaria que combina posturas físicas, respiración y meditación. El yoga puede ayudarte a liberar la tensión muscular, mejorar la circulación sanguínea, equilibrar el sistema nervioso y aumentar tu autoestima y bienestar emocional. 4. Escucha música. La música tiene el poder de influir en nuestro estado de ánimo y emociones. Escuchar música que te guste o que te transmita paz puede ser una forma efectiva de calmar la ansiedad y distraerte de los pensamientos negativos. 5. Medita. La meditación es una práctica que consiste en enfocar la atención en el presente, sin juzgar ni reaccionar a los pensamientos o sensaciones que surjan. La meditación puede ayudarte a reducir el cortisol, la hormona del estrés, y aumentar la oxitocina, la hormona del amor y la confianza. 6. Haz ejercicio. El ejercicio físico es uno de los mejores remedios naturales para la ansiedad, ya que libera endorfinas, las hormonas de la felicidad y reduce el nivel de hormonas del estrés. El ejercicio también mejora tu forma física, tu autoimagen y tu autoconfianza. 7. Toma valeriana. La valeriana es una planta con efectos sedantes y ansiolíticos que pueden ayudarte a dormir mejor y a relajar tu mente y tu cuerpo. Puedes tomarla en forma de infusión, cápsulas o tintura antes de irte a la cama o cuando sientas mucha ansiedad. 8. Respira profundamente. La respiración profunda es una técnica simple pero poderosa para calmar la ansiedad y el estrés. 9. Consiste en inhalar profundamente por la nariz, llenando el abdomen de aire, y exhalar lentamente por la boca, vaciando el abdomen. Repite este ciclo varias veces hasta que te sientas más tranquilo barra diagonal a 9. Come alimentos saludables. La alimentación tiene un impacto directo en nuestro estado mental y emocional. Algunos alimentos pueden aumentar la ansiedad, como el café, el alcohol, el azúcar o las grasas saturadas. Otros alimentos pueden disminuirla, como los frutos secos, las frutas, las verduras, los cereales integrales o las proteínas magras. 10. Usa aromaterapia. La aromaterapia es el uso de aceites esenciales extraídos de plantas aromáticas para fines terapéuticos. Algunos aceites esenciales tienen propiedades relajantes y antidepresivas que pueden ayudarte a calmar la ansiedad y mejorar tu estado de ánimo. Puedes usarlos en difusores, baños, masajes o inhalaciones. 11. Escribe un diario. Escribir un diario puede ser una forma de expresar tus emociones, pensamientos y preocupaciones y de liberar el estrés y la ansiedad que te provocan. También puede ayudarte a identificar las causas de tu ansiedad y a buscar soluciones o alternativas. 12. Busca apoyo social. La ansiedad puede hacerte sentir solo, incomprendido o aislado. Por eso, es importante que busques el apoyo de las personas que te quieren y te valoran, como tu familia, tus amigos o tu pareja. Ellos pueden escucharte, comprenderte, aconsejarte y acompañarte en los momentos difíciles. ¡Gracias! ¡Gracias!